Muchas veces intenté cambiar Yo recuerdo cuando una y otra vez tiré mis cigarrillos Y al día siguiente caía en el mismo error Muchas veces intenté cambiar, yo solo nunca podía Aunque algunas veces lo creí lograr Siempre fallaba Yo recuerdo cuando una y otra noche fui de parranda Y al día siguiente decía nunca más lo haré Y yo quiero decir que hoy me siento muy feliz Jesús cambió mi vida, cambió mi corazón Y yo quiero decir que hoy me siento muy feliz La vida que yo tengo es mejor Muchas veces intenté cambiar, yo solo nunca podía Aunque algunas veces lo creí lograr Siempre fallaba Yo recuerdo cuando le juré a mis padres que no fallaría Y a los pocos días estaba defraudándolos Muchas veces intenté cambiar, yo solo nunca podía Aunque algunas veces lo creí lograr Aunque algunas veces lo creí lograr Siempre fallaba Yo recuerdo cuando aposté con mis amigos que cambiaría Y a los pocos días Y a los pocos días andaba arrastrándome Y yo quiero decir que hoy me siento muy feliz Jesús cambió mi vida, cambió mi corazón Y yo quiero decir que hoy me siento muy feliz La vida que yo tengo es mejor Quiero decir Y yo quiero decir Y yo quiero decir que hoy me siento muy feliz La vida que yo tengo es mejor Música 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 Música